Eso está... ¡Está flojo! Pero no hay nadie a lo que cae ¡Ah, no te digas que la gente estaba flojo! ¡Ay, venido! ¡Oyate, oyate! ¡Oyate, Nafi! ¡Ey! Cuando supe la noticia de que ya no me querías hasta la perra de casa me miraba y se reía ¡Bien! 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 La Puerto Rican Bomba ¡Aquí la canción! ¡Ya! ¡Viva! ¡Ay, qué rica! ¡Eh, eh, eh! ¡Es un buen ritmo! ¡Conocés! ¡Conocés! ¡Un ratón! ¡Para que bailarón! ¡Bomba, bomba, mucha riqueña! ¡Bomba! ¡Alegra vinimos y alegra nos vamos! ¡Por qué esta caramba se acabó y nos vamos! ¡Van! ¡Bomba! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Bomba! ¡Ay, qué rica! ¡Eh, eh, eh! ¡El niño de bico no lo fue! ¡Pero, todo fue! ¡Una! ¡Tro, las papas, las pincineñas! ¡Para que bailarón! ¡Para un amor! ¡Muchas riqueñas! ¡Bomba! ¡Mira, bombillo! ¡Dale, pa' acá! ¡Mira, bombillo, dale pa' acá! ¡Bombillo! Alfonso, ¿qué le hiciste? ¡Oye! ¡Esto es lo que está aquí! ¡Esto ya es! ¡Esto es el lugar! ¡El lugar le pateó! ¡Bomba! ¡Le pateó! ¡Le pateó el lugar! ¡Oh, my God! ¡Oye! ¡Dale, dale, la canción, la canción! ¡Bravo! ¡Bomba! ¡Ay, qué mica! ¡Foces y ha te rompeó el fondo, mirá el fondo el cuello! ¡Bomba! ¡Esto es el lugar! ¡Bomba! ¡Opa! ¡Opa! Tiene la camisa tan vieja, pero se parece en la camisa del abuelito mío, de los años, de los otros años... ¡Opa! 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 Es